Hola que tal amigos de Marvel, hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Spidey de la última actualización de Infinity War Así que ya lo saben, antes de comenzar el gameplay vamos a revisar como está equipado este personaje Muy bien, equipo con aumento de daño crítico, en las habilidades recomiendo la número 5 que aplica a los enemigos reducción de todas las velocidades y aturdimiento en 4 segundos También la número 4, telaraña por 2 segundos, bonificación de conjunto de isos, ojo de halcón y en el obelisco aumenta el daño en 120% durante 5 segundos Así que vamos a probar este genial personaje en una misión de historia en asedio de villanos contra el jefe mundial Thanos y ya para terminar el gameplay en un piso de tierra de sombras Sin nada más que agregar, ¡comencemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Este nuevo video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal